Bueno, lo que les traje hoy es una trompeta china, marca Knight, de las famosas Knights. Lo que vamos a ver es el estuche, primero, es un estuche más o menos, tiene tela y adentro tiene telgopor duro, y vamos a abrirlo, tiene el famoso velcro en la manija, esto te dice que es chino, así nomás te lo digo, todo lo que tenga esto, por más que te diga Bach Stradivarius, es chino. De repente vamos a hacer un video de falsificaciones de instrumentos de alta gama. Tiene cierre, que es bueno y es malo, porque si se te rompe el cierre, te queda sin estuche. Vamos a abrirlo, mirá, la trompeta, impecable. Un laqueado impecable, tenemos la boquilla 7C, genérica. Vamos a dejar el estuche por acá. Tenemos un gancho en la tercera bomba, como siempre lo tuvimos, corre perfecto. También tiene para regularlo, por ver si tenés los dedos largos, o en vez de querer enganchar este dedo, querés enganchar este, o no sé, o querés enganchar este, entonces lo ponés más para ahí. Y cuando lo tenés, a mí me gusta esta posición. ¿Por qué? Porque apoyo los dedos arriba del gancho, del aro que se desliza, y no dejo mis huellas digitales, ni mi transpiración en el laqueado de la tercera bomba. Y ahí estaría bien. Tenemos la bomba de afinación, que desliza perfectamente con su salivadera correspondiente, y también la salivadera de la bomba número 3. También tenemos un gancho en la bomba número 1, donde apretamos el pistón número 1, y mirá cómo corre. Corre perfecto. La verdad que es una trompeta que está bastante bien calibrada, tanto en afinación, no tiene un buen sonido, como... Es una trompeta básica. Pero por ser una trompeta china, te puedo asegurar que es una de las mejorcitas. ¿Por qué? Porque está bien calibrado todo, no tenés que hacer fuerza, no tenés que forzar nada. Las roscas andan perfecto. Te voy a sacar un pistón, fíjate cómo está esto adentro. Está nuevo. No tiene corrosión, y desliza perfectamente. Lo vamos a poner, y vamos a probar el sonido, para que lo escuches, aunque el micrófono quizá de la cámara no lo capte como lo escuchás en vivo. No tiene muchos armónicos, pero tiene una buena afinación. Fíjate que los graves tienen buena compresión, muy buena compresión. La tenés que cuidar mucho, porque quizás los materiales con que está hecha se corroan muy rápidamente. Si vos la secás, la aceitás y la mantenés, vas a tener una trompeta que te va a servir para estudiar, hasta que te decidas por una de alta gama. Es una opción más. Quería mostrártela para que tengas una... un tip más de trompeta para que puedas decidirte a ver qué querés hacer y qué querés comprar. Espero que te sirva. Todos los videos que hago son para aportar, no son para decirte lo que tenés que hacer. Vos tenés que decidir lo que tenés que hacer según el sonido que estás buscando, y según tus exigencias, no las mías. Sí, te sirvar la esposa. Sí, te sirvar la esposa. Sí, te sirvar la esposa. Sí. Gracias por ver el video.